El 21 de agosto del año 2013 se da inicio al proyecto Orquesta Infantil Escuela Superior Nueva Bilbao, con un grupo de 35 alumnos pertenecientes a esta escuela, proyecto que se desarrolló integral y multidisciplinariamente en establecimientos educacionales de la región del Maule, que realiza la entidad en convenio con el Ministerio de Educación. Al mismo tiempo, la iniciativa es acogida por la Armada de Chile, que dona los instrumentos y la municipalidad que compromete el financiamiento del equipo pedagógico. Bueno, nosotros venimos trabajando desde aproximadamente agosto del año pasado, pero durante dos meses los niños solo recibieron clases y después ya, cuando ya tenían algunos conocimientos, empezaron a juntarse como orquesta. En esta orquesta había dos grupos de niños, los que están desde el año pasado y otros que se integraron este año, que eran los más chiquititos. Entonces, la idea era que todos pudieran tocar, entonces tocamos un repertorio con cosas fáciles para ellos y otras un poco más avanzadas para los chicos del año pasado. Todo el equipo, la directora, la universidad, le tenemos mucha fe al proyecto porque vemos niños con mucho talento, así, extraordinario. El objetivo del proyecto es fomentar un elenco orquestal de niños, con financiamiento estable que contribuya al desarrollo de habilidades musicales, sociales, personales y valóricas de sus integrantes a la identidad, y el sello del plantel educativo y la vinculación con la comunidad. Este es un primer paso, hemos visto los primeros acordes de la orquesta de la Escuela Nuevo Bilbao, que es la escuela que se ha involucrado en este proyecto para hacer la orquesta, pero no solamente ha hecho una orquesta, hace una banda preciosa que tuve el gusto de ver hace unos días, y hace un coro. Entonces, es un proyecto educativo enteramente musical, lleno de música, y lógicamente que estamos muy encantados. La escuela tiene un clima organizacional maravilloso, con un alto índice de vulnerabilidad, lo que nos deja impactadísimos. El trabajo que hacen todos los profesores y la directora es fantástico. Así que en pocos meses ya hemos podido tener estos logros, lo que nos hace pensar que vamos a tener muchísimos más. Nosotros como Universidad de Talca estamos patrocinando a esta escuela, como estamos patrocinando a muchas otras. Estamos con un gran proyecto que nos ganamos por el Ministerio de Educación, que es de apoyo a los colegios, no tan solo en el área de la música, sino que en otras áreas también, psicosociales. Entonces, con esos fondos estamos pudiendo llegar a muchos colegios. Y este particularmente es uno de nuestros regalones, porque Constitución es una ciudad que necesita mucho y que hemos encontrado el lugar preciso como para hacer esto. Ojalá que pudiésemos involucrar a más colegios más adelante. El proyecto es indefinido. El compromiso de la universidad de momento está por tres años. Estamos cumpliendo casi un año ya, pero el compromiso es por tres años de brindarles el apoyo pedagógico, técnico, también para actividades de difusión, asesorarlos en la gestión. Pero si el proyecto prende, después se va a ir solo y lógicamente la universidad no los va a dejar nunca. O sea, mientras el proyecto esté vivo, vamos a venir a apoyar, porque es nuestro compromiso. La universidad está muy involucrada en hacer actividades sociales de apoyo a la comunidad y particularmente a los colegios. En la oportunidad también se presentó un coro de niños de la Escuela Superior Nueva Bilbao, que dejó altas expectativas en los presentes y que sorprendió a las autoridades y al público asistente, ya que no se sabía la existencia de esta agrupación. Una alegría enorme ver a mis chiquititos tocando, son los chiquititos de la Comuna de Constitución. Recibí mucho apoyo, que con los nervios todo ahí, falta gente a quien agradecerle en forma particular. El municipio ha estado en todo minuto conmigo, me ha estado apoyando, y la Universidad de Talca que creyó en este proyecto. Así que ahora ver a los niños ya tocar, para mí es un sueño realizado, tanto para mí, para mis colegas, y para los apoderados en especial. La escuela está invitada por un proyecto a Villarrica y con la Orquesta Curanilagua a compartir, a compartir experiencias. Así que de ahí vamos a ir ganando tiempo, ganando talentos más con los niños también, que su desarrollo sea positivo. Yo creo que lo más importante es que el niño se está desarrollando en forma integral. Para nosotros el desarrollo de aprendizaje debe ser en conjunto con algún talento, con un desarrollo artístico, ya sea en deporte o en la parte artística, de canto, coro, de lo que sea. Y este es una parte del proyecto de la escuela, la orquesta sinfónica. El colegio nos ha dado un apoyo grande en lo que es a la actividad musical. La directora es una persona que tiene tantas ganas y sed de incorporar cultura al colegio, que la verdad que es un proyecto que a nosotros nos tiene muy ilusionados. Porque nosotros vemos que hay un apoyo atrás de esto. Nosotros tenemos también muchas ganas de inculcarles en ello lo que es la música, el amor al arte. La idea del coro en general es desarrollarle a los niños la expresión. Que a partir de la expresión ellos vayan desarrollando sus habilidades vocales. Y también sus capacidades como personas, crecimiento personal. Si nosotros vimos que el número era bastante numeroso. Son 32 niñitos. La idea es que seamos más. La idea de nosotros es que llegue fin de año y hagamos un concierto de Navidad. Que toda la gente los vaya a ver. Que toda la gente sepa que en Constitución existen estas cosas. Entonces, que rico que estén ustedes acá apoyando esto. Para que los papás y los niños vean que todos podemos hacer música desde chiquititos. Y es algo que más allá de aprender música es desarrollar nuestras emociones. Y la capacidad de expresión en los niños. Yo estoy segura que con estos niños se puede lograr cosas importantes. Creo que nos vamos con tarea para la casa. Creo que es gratamente sorprendido. Emocionado, por qué no decirlo. Creo que hay materia prima. Creo que hay interés. Creo que hay niños que tienen deseos de aprender. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando ellos dejen la enseñanza básica? ¿Qué va a pasar? La Constitución no tiene esa proyección. Por lo tanto, hacia allá tenemos que trabajar. Tenemos que proyectar. Que estos niños puedan tener, tal como existe el coro municipal, existe una banda de guerra instrumental, donde a pesar de que llevan a lo mejor muchos años ya fuera del colegio, cada vez que la banda aparece, aparecen los artistas. Creo que tenemos que apuntar para allá y ver, analizar cómo estos niños no se pierden en el tiempo. Se ha dicho, esto les ayuda a un mejor aprendizaje escolar. Son niños contentos, son niños con mucha proyección. Por lo tanto, hay que apoyar con todo lo que nosotros como municipalidad podamos hacer. Por lo tanto, reitero, nos vamos con tarea pendiente, agradecidos, felicitaciones a la comunidad educativa de la Escuela Nueva Bilbao, a su directora, a los apoderados, que estaban orgullosísimos, y a los niños por esta buena presentación. Ya un poco tiempo trabajando, pero ya nos dieron una muestra que tenemos que seguirlo apoyando. Yo creo que pasaron los nervios para la Escuela Nueva Bilbao. Han hecho una excelente presentación y en muy poco tiempo. La música clásica necesita un periodo más prolongado de desarrollo. Así que estamos muy contentos con lo que ha pasado y con lo que nos ha mostrado la escuela. Las felicitaciones para los niños, para la directora. Y conversábamos con el alcalde recién la posibilidad de que este proyecto se prolongue en el tiempo y ver de qué manera podamos recoger a estos niños y darle la oportunidad de continuar con su talento musical en primero medio, segundo, tercero. Así que queremos entregar este desafío al liceo para que sigamos desarrollando el arte en constitución. Para cerrar el concierto se presentó la Orquesta Infantil Conservatorio Universidad de Talca que nació bajo la letra de un taller de música de la Universidad del año 2001 y que el día de hoy la componen 38 alumnos entre 10 a 17 años de edad provenientes de toda la región. Destacar el aporte cultural de la Escuela Superior Nueva Bilbao está desarrollando junto a la Universidad de Talca que trabajan con niños y adolescentes por el bienestar de ellos entregando herramientas musicales para su desarrollo íntegro como alumnos y personas. ¡Gracias!